Y gracias a Restaurante El Tinajón, máximo patrocinador del Deportivo Xela, hablemos de lo que ocurrió en esta jornada número 4 de la Liga Femenina del Fútbol en nuestro país, en Guatemala, Estadio Mario Camposeco, Deportivo Xela recibiendo al conjunto femenino de San Marcos, un partido interesante de esta jornada, correspondiente a la actividad del Grupo 3 de la Liga Nacional. Y al final pues 12 a 1 gana el equipo del Deportivo Xela, acá Didra Martínez, la capitana del equipo de Xela, iniciaba la cuenta al minuto 11 con el 1 a 0 error y complicidad también de la guardameta del conjunto de San Marcos, luego pues algunas jugadas que se daban con disparos, mantenía lo que era la posesión de balón el equipo de Quetzaltenango, nueva jugada para el equipo del Deportivo Xela y viene la goleadora Madeline Ventura al 18 para poner esto dos goles a cero. Acá gana la posesión de pelota antes de la salida de la guardameta del conjunto de San Marcos y ya esto se estaba convirtiendo pues a favor del equipo de Quetzaltenango, un disparo que se creía no llevaba bastante peligro, mucho peligro de Amanda Fuentes al 22, una pelota que se eleva ahí en el globito prácticamente, baña la guardameta y al final pues nada que hacer para la guardameta del conjunto de San Marcos y ya el conjunto de Quetzaltenango ganaba cómodamente tres goles a cero. Acá viene el descuento por parte del equipo de San Marcos a través de Claudia Ramos al minuto 28 y así era como se acercaba en el marcador el conjunto de San Marcos, que en el primer tiempo se le vio pues una propuesta importante dentro del partido, pero las anotaciones del equipo de Quetzaltenango acá a través de Madeline Ventura, pues poniendo esto ya con tientes de goleada, cuatro goles a uno al minuto 35, buen disparo ahí en jugada de táctica fija, directo, ve dónde está la posición de la guardameta y le gana muy bien ahí la posibilidad, error en salida del equipo de San Marcos y bueno, cómo le dan esta posibilidad a la goleadora Madeline Ventura, que no perdona y al 38 ya el equipo de Quetzaltenango estaba finiquitando el partido, hay una entradita del área, pero muy bien en la pegada para la goleadora del equipo de Quetzaltenango, que al final pues anota seis tantos en esta jornada, jugando acá en el Mario Camposeco, una jugada más descolgada por el sector de la banda de la derecha y Heidi Aju al 43, pues se iban al descanso con una ventaja importante de seis goles a uno y es que fueron seis anotaciones en el primer tiempo y seis en el segundo tiempo para el equipo de Quetzaltenango, las actuales campeonas del torneo de la liga femenina del fútbol en nuestro país, iniciando el segundo tiempo apenas corrían dos minutos de juego y aquí la asistencia de Sara Fetzer para el disparo de Amanda Fuentes con su segunda anotación en el partido para el equipo del Deportivo Xela, que mantiene esa consecuencia en cuanto a las anotaciones, no bajan los brazos y bueno, al final ahí están los resultados, terminan pues con una docena de goles en esta jornada a favor, derrotando al equipo de San Marcos, aquí vemos como el equipo del Deportivo Xela llegaba con facilidades, nuevamente más de la inventura para anotar, pues se daba la jugada por el sector de la banda de la derecha y es que era bastante vulnerable la defensa del conjunto de San Marcos, pues acá en Quetzaltenango este día domingo que se disputó este encuentro y ahora pues tendrán que mejorar mucho porque vean ahí 12 a 1 el marcador final, acá una nueva jugada y mira a Mezcobar que pues aprovechaba muy bien la posibilidad de los errores de la defensa del conjunto de San Marcos, que tendrán que mejorar mucho en cuanto a su participación en el torneo de la Liga Femenina del Fútbol en nuestro país, una jugada más, el disparo, le quedaba acá la pelota, pues si se perdía ahí la posibilidad para el equipo de Quetzaltenango, una jugada a balón parado, la guardameta que pues rechaza ahí, pero al final venía en contrarremate al 68 Daniela Mazariegos para convertir el gol número 10 del partido y prácticamente pues ahí era como el equipo de Quetzaltenango aprovechaba los errores del rival y es así como mantiene lo que es la primera posición de la tabla general en el grupo número 3 en cuatro fechas, pues suma ya cuatro victorias el equipo de Quetzaltenango, una jugada más de Madeline Ventura al 77 y nuevamente al 80, iba a anotar para dejar esto 12 goles a 1 en favor del equipo de Quetzaltenango, que con esto pues como les digo suma su victoria pues número 4 del torneo en cuatro participaciones, en cuatro presentaciones, ya casi al cierre de lo que es la primera vuelta en su grupo, mantiene lo que es el paso perfecto, mantiene invicto en el torneo, suma su cuarta victoria consecutiva del mismo Madeline Ventura que suma 14 anotaciones, ya luego de las cuatro jornadas, inició ganando el equipo del Deportivo Xela en la jornada número 1, 5 goles a 1 al equipo de Santa Isabel, lo terminó goleando acá en Quetzaltenango, recibió a Panajachel, gana 3 goles a 0 y en la jornada número 3, termina ganándole al equipo de pares en condición de visitante 8 goles a 1, ahí veíamos pues la imagen ahí de don Alfredo Rodas y de su hijo que estuvo participando en la transmisión a través del Facebook Live, y realmente pues fue mucha gente la que observó el partido a través de este servicio que le brindamos, pues en las coberturas de los encuentros del Deportivo Xela que gana entonces 12 goles a 1 en el grupo número 1, la jornada número 4 deja los siguientes resultados, Deportivo Palín 1, Guastatoya 6, Unifut le gana 5 por 0 al equipo de Mataquescuintla y al final Amatitlán logra derrotar al equipo de Aurora 7 goles a 1, en el grupo número 2 en esta misma jornada 4 el equipo de Zacachispas perdió frente al conjunto de comunicaciones 2 goles a 1, Concepción y Catarinecas empataron a 0 y Cobanera le gana 3 por 0 al equipo de Muniguate, para que al final en el grupo número 3 los resultados, Santa Isabel jugando como local, terminó ganando con un marcador de 4 goles a 0 al equipo del Deportivo Pares, el conjunto del Deportivo Xela como vimos 12 goles a 1, y Real Guatemala terminó perdiendo por lo mínimo frente al conjunto de Panajachel femenino, esta ha sido una presentación gracias al máximo patrocinador del Deportivo Xela, Restaurante El Tinajón, lo que ocurrió en esta jornada número 4 en la Liga Femenina del Fútbol Guatemala, acá se lo hemos presentado a través del Ente Deportivo. ¡Gracias!